¿Qué tal mi gente? Nosotros somos el original estilo privado directamente desde el restaurante Mi pueblito por acá en Malinaltenango, Estado de México El pueblo de las leyendas, ubicado acá en Ixtapan de la Sal Les traemos un temita, un temita que se llama Hoy, hoy voy a pistear, compadre ¿Y qué más va a hacer? Número uno Y no porque me mires tomando, pienses que ando agüitado porque me dijiste adiós Resulta que ando celebrando, pues mi mala suerte contigo se marchó Antes ni las moscas se arrimaban porque tú las espantabas con tu genio tan cabrón Gracias por largarte de mi vida, ya disfrute, no es mentira, ya su tiempo se acabó Hoy vivo contento muy bien, ojalá que no se te ocurra volver Porque sin ti la buena vida regresó y hasta mi cuerpo agradeció Que te hayas ido, el estrés en mi cabeza se acabó Veo que estaba, ¿qué es mejor si no es contigo? Pues sin ti ahora estoy libre, me sentí una gota y ya me pedí Con mis amigos, porque esto se tiene que celebrar Tanto que hoy voy a pistear, con esa amiga que a ti te caía tan mal Y ahí le va el saludito, compadre chico, compadre ángel Hasta la tierra caliente, viejo Antes ni las moscas se arrimaban porque tú las espantabas con tu genio tan cabrón Gracias por largarte de mi vida, ya disfrute, no es mentira, ya su tiempo se acabó Hoy vivo contento muy bien, ojalá que no se te ocurra volver Porque sin ti la buena vida regresó y hasta mi cuerpo agradeció Que te hayas ido, el estrés en mi cabeza se acabó Veo que todo aquí es mejor, si no es contigo Pues sin ti ahora estoy libre, me sentí una gota y ya me pedí Con mis amigos, porque esto se tiene que celebrar Tanto que hoy voy a pistear, con esa amiga que a ti te caía tan mal Y quién más va a ser, si no es el original Estilo privado, viejo